No, no, el Leo Huynh no ha venido a entrenar porque tenía permiso, en principio y demás estará para el partido, sí. Bueno, como bien dices tú, es una cuestión personal y ya informarán la familia o él cuando crean conveniente, no es mi trabajo. Y en principio, si mañana está todo bien, él vendrá para jugar, sí, sí. No altera nada, el hecho de que haya dejado de entrenar un día no es importante. No lo sé, no lo sé, mañana lo veremos, pero no tengo ni idea. Hombre, uno cuando siempre son cosas positivas en su vida, y está contento y está libre, siempre es mejor que tener cosas negativas. Pero no sé, es que su nivel siempre es tan alto ya, no lo sé. Que no jugues de mal, dios. Exacto. No, en principio jugará. En principio jugará. No, cada uno plantea los partidos como los quiere plantear y con las características que tienen sus jugadores. O el Celta tiene unas características de jugadores que encajan bien con la manera que están jugando. Hombre, nosotros preferimos que vengan equipos y que intenten jugar un poco más abiertos. Que haya más partido, por decirlo de una manera, que nos atacan, atacamos nosotros, que no que están todos detrás y que están esperando solo nuestra contra. Creo que en el Celta no será así, por lo que le he visto a estos partidos. Creo que también para el espectador es mejor.